Esta planta previene 8 enfermedades a la vista, incluso las cataratas. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis estimados amigos y amigas? Una vez más le damos la bienvenida a su canal sana, feliz y radiante. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. Si te suscribiste a nuestro canal, dime tu nombre y de qué país estás viendo mis videos para dejarte un saludo y corazón en los comentarios. El perejil es bastante bueno para los ojos y es utilizado como remedio natural para tratar muchas afecciones al mismo tiempo que mejora tu visión. Además también puede mejorar tu salud. Cuando comemos perejil con regularidad, esto ayuda a nuestro cuerpo a recibir las vitaminas y nutrientes que se necesitan para poder desarrollar su propia visión de águila e incluso ver mejor que antes. Coméntame con qué nombre se conoce esta planta en tu país y para qué lo usas. El perejil es una hierba rica en vitamina C, en hierro y queratina. Además también funciona como un desintoxicante antiespasmódico, antiséptico y natural. Es recomendado usar las hojas de perejil mientras aún estén frescas. Las puedes añadir a la comida, batidos, ensaladas o hacer las jugos también. Bien, ahora te compartiré todos los beneficios del perejil para ciertas enfermedades de la vista. Además, si te quedas hasta el final te diré cómo preparar el perejil para cada condición. No te lo pierdas. El perejil y la vista. Como mencionamos anteriormente, esta planta tiene propiedades de los cuales se pueden prevenir o curar enfermedades oculares como son cataratas. Es una enfermedad muy común en adultos mayores. Según las estadísticas, esto afecta a uno de cada cinco personas entre los 65 años de edad. Entre sus características principales están la pérdida de la visión y resplandor de la luz brillante y la niebla. También tenemos la conjuntivitis. Esta es una inflamación de la membrana la cual recubre el párpado y regularmente afecta la parte blanca del ojo afectado. Tiene diferentes causas, en especial alergias e irritaciones como también bacterias o virus. Para mejorar esta enfermedad solo tienes que consumir estos ingredientes. El perejil, el apio, zanahorias, espinacas, arándanos, escarolas, manzanas. Por cierto, dime en los comentarios qué problema de vista presentas, tú y qué edad tienes. Bien, amigos, también tenemos la retinopatía diabética. Estas lesiones en la retina afectan en su mayoría a las personas con años de padecer diabetes mellitus. Pues solamente tienes que consumir estos ingredientes para poder mejorar esta enfermedad. Como ya les mencioné, el perejil, también las alcachofas de Jerusalén, el jengibre, espárragos, espinacas, ajos, remolachas, puerros, apio, calabazas, frambuesas, zanahorias. También el repollo. No agregar mucha fruta. Consume estas verduras que te estoy comentando. Además, también tenemos la glaucoma. Esta condición causa daños en el nervio óptico del ojo y a su vez empeora con el paso del tiempo. Siempre acompaña con estos ingredientes en tus comidas para mejorar esta enfermedad. Como también el perejil, la zanahoria, apio, pepino, frambuesas, rábanos, repollo, también la remolacha, la manzana, el nabo, ciruelas. Ahora tenemos la degeneración macular, tal como indica su nombre. Este es el deterioro de la mácula en área pequeña de la retina en la parte posterior del ojo. Esta condición generalmente afecta a personas que pasan de los 55 años en adelante. Prepara con estos ingredientes. Pimiento verde y rojo. Verduras de hojas verdes como el brócoli, también la frambuesa y las manzanas. También tenemos la degeneración reticular. Se trata de un proceso degenerativo de la mitad de la retina interna que además destruye la pérdida de tejido. También conduce a la retinosquisis. Bueno, prepara con estos ingredientes siempre tus comidas como por ejemplo el perejil, jengibre, espinaca, zanahorias, manzanas, ajo, remolachas, apios, uva, hierba de trigo, repollo, limón, frambuesas y clorofila. Además también tenemos flotadores oculares o moscas volantes. Estas son manchas o telarañas flotantes. Estas pequeñas sombras oscuras dan vueltas a medida que se mueve el ojo. Las personas que hayan pasado por alguna cirugía de cataratas tienen un mayor riesgo de padecerla. Así que vamos a echar un vistazo a la receta que trata la visión. Para mejorar tu visión, debes tomar un manojo de perejil cortado en pequeños pedazos y después mézclalo con yogur de tu preferencia. Consúmelo en cualquier momento del día, hazlo cada día durante un mes. Pasados los dos meses de tratamiento sentirás que tu visión será mucho más clara. Espero que alguna de estas recetas te haya servido. También te invito a compartir el video con otras personas que le pueda ayudar. Si llegaste hasta aquí déjame un emoji de un corazón para saber que los estuviste observando y seguir haciendo más videos para ti. No olvides darnos un like al video, también suscríbete y activa la campanita para que sigas recibiendo muchos videos. A continuación te recomendamos estos videos.